¡Ay gente! ¿Cómo están? Digamos que tienes una balanza y le pones peso Vuelves a poner más peso Sigues poniendo peso Rebatas de puro peso Hasta que ya el pobre peso se cansa y te reclama ¿Tú te crees que soy un burro? ¡Búscate un camión! Como que te toca ir al abasto a buscar una casa ¡Todero! ¡Tienes trabajo! Te preparo a los corredores para su salida en la válida del 5 y 20.000 6 ¡Partida! ¡Tiro fijo de primero señores! ¿Lo ven ahora? ¡Ya no lo ven! ¡Yo no lo veo ya! Pero ya va, era necesario que deje de pelero Herramientas a usar Caja Mecate Mira pero ¿Cómo? ¿Así? No muchacho, así Alambre ¿Y si no tienes caja? Cesta plástica ¿Qué? ¡Tiro fijo de primero señores! ¡Tiro fijo de primero señores!